Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión mi gente vamos a estar hablando acerca del iPad Mini 5 y es que mi gente esta es una opción de iPad bastante interesante ya que actualmente el último iPad Mini es el iPad Mini 6 que es el que tiene el diseño con los bordes redondeados y el diseño de pantalla y absolutamente todo pero el iPad Mini 5 es una opción más barata por si quieres una opción de tablet así como más compacta que sea una tablet y que tenga la pantalla así como grande pero que sea como tal más cómoda y mucho más transportable así que bueno si tú quieres saber más acerca del iPad Mini 5 y si merece la pena o no en pleno 2023 te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar ya mismo con esto si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te gustan estos vídeos de tecnología te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube es completamente gratis y me ayudarías un montón y también me ayudaría bastante si dejas tu like pero bueno comenzando a hablar acerca de este iPad Mini 5 a qué precio lo puedes encontrar pues realmente este ronda entre varios precios totalmente nueva la puedes encontrar desde los 300 dólares o un poco menos desde los 240, 280 o cosas así pero si lo buscas recondicionado o de segunda mano lo puedes encontrar desde los 160 dólares lo cual para una tablet de este estilo está bastante bien y si ya sé que por ejemplo algunas tiendas que lo venden desde los 300 dólares como por ejemplo Walmart o en otras partes que lo venden así como a esos precios no es tan buena opción ya que si bien sigue siendo más barato que el último iPad Mini de todos modos debes de tener en cuenta que por esos precios ya podemos encontrar el iPad de novena generación que tiene más pantalla y que tiene un poquito mejor rendimiento pero bueno de todos modos que sepas que si lo buscas recondicionado te puede llegar a costar menos de 200 dólares pero lo normal es encontrarlo entre los 240 o 260 dólares pero bueno que nos puede ofrecer este iPad Mini del 2019 pues primero que todo nos ofrece un panel de 7,9 pulgadas de tipo IPS LCD es una pantalla retina con una resolución bastante alta de 1536 x 2048 píxeles es una pantalla que como tal tiene una calidad bastante buena es prácticamente la misma que los iPad normales es decir es que en ese entonces el iPad Mini era básicamente una versión pequeña del iPad normal aunque a veces con un poquito mejores especificaciones pero lo que es la pantalla es prácticamente la misma y tiene en el diseño frontal eso mismo de tener marcos y tener el Touch ID y eso es de lo otro que te iba a hablar el diseño es como tal un diseño bastante anticuado que si que es el mismo que podemos encontrar en los iPad normales pero en versión más pequeña así que tú verás si te gusta la verdad es que es un diseño completamente normal eso si con muy buenos materiales de construcción pero con la diferencia más grande respecto al último iPad Mini que tiene un diseño bastante más anticuado lo que si que está bastante bien es la comodidad y lo compacto que es ya que pesa 300 gramos y tiene unas medidas que para una tablet están bastante compactas puede que alguien que esté acostumbrado a tablets grandes pues por supuesto que esta no va a ser la opción porque le va a estresar pero esto es básicamente para los que busquen un iPad chiquito pero que no quieran el último iPad Mini ya sea porque les parece caro o porque simplemente les gusta más este pero bueno pasando ahora al apartado de la potencia este iPad viene con el procesador Apple A12 Bionic con 3 GB de memoria RAM básicamente este iPad tiene la misma potencia que tiene un iPhone XR por ejemplo o también es la misma potencia que lleva el iPad 2020 el iPad de octava generación así que es un rendimiento que es bastante óptimo hoy en día aunque pues actualmente casi que todos los iPads tienen un rendimiento mejor incluyendo el iPad de novena generación que no es mucho más caro que tiene el A13 Bionic sin embargo como tal no es para nada un mal procesador y para lo básico e incluso para algunas tareas exigentes sirve bastante bastante bien y potencia no te va a faltar en este dispositivo en el apartado de las cámaras pues contamos con lo más básico de lo básico con un sensor principal de 8 megapíxeles con focal 1.4 y grabación de vídeo hasta 1080 a 30 fps y una selfie cámara de 7 megapíxeles con grabación frontal hasta 1080 a 30 fps y bueno la cámara como tal no es algo que sea muy importante en las tabletas por lo tanto esta es una cámara bastante básica pero eso es básicamente algo que no importa porque quien usa la cámara en las tabletas si puede que para ciertas cosas si pero para esas ciertas cosas básicas que uno utiliza mal la cámara de las tabletas como por ejemplo para escanear un documento o para tomar ciertas fotos de ciertos papeles es lo suficientemente buena pero eso si, si buscas la mejor experiencia o el mejor nivel de detalle aquí no lo vas a tener y para experiencia con videollamadas tampoco es la mejor para eso es mejor el iPad de novena generación que tiene una mejor cámara frontal pero debes de tener eso en cuenta en cuanto a la batería contamos con una batería de 5124 mAh con una carga de 15W y al igual que prácticamente todos los iPads dura bastante bien y uno pensaría que por tener muchos menos miliamperios que los otros iPads pues durará mucho menos pero no, según Apple esta tiene una duración de hasta 10 horas lo cual es lo que dura casi todos los iPads y yo por experiencia propia te digo que los iPads tienen una muy buena duración de batería yo el mío lo cargo incluso día por medio pero en los días más exigentes lo cargo todos los días pero por las noches y me dura el día de uso sin ningún problema y bueno, ¿qué tal va este iPad en tema actualizaciones? pues actualmente está actualizado a la última versión iPad OS 16 no tiene algunas de las funciones que tienen los iPads como el iPad Air o el nuevo iPad Mini o los nuevos iPad Pro sin embargo, sí que soporta esa actualización y también tiene funciones bastante interesantes y yo le pongo que dará unos dos años más de actualizaciones así que por ese tema no te debes de preocupar tanto porque recordemos que Apple con el tema actualizaciones sí que se porta bastante bien con sus dispositivos así que a la larga actualmente sigue siendo una buena compra en términos de longevidad pero bueno, pongámonos ahora a pensar ¿realmente merece la pena este iPad Mini 5 en pleno 2023? pues sí, siempre y cuando busques específicamente un iPad como este es decir, un iPad muy compacto que sea bastante portable que sea como para tener un segundo teléfono pero con pantalla más grande pero que tampoco llegue al tamaño grande de las otras tablets ya sé que muchas personas, incluyéndome no le encuentran sentido a este tipo de tablets ya que pensamos que si buscas una pantalla más grande pues búscate las tablets de pantalla grande de 10,2 pulgadas o de 11 pulgadas para arriba pero no, sorprendentemente hay varias personas que son muy amantes de los iPad Mini y con ese tamaño de tener una tablet por supuesto que bastante más grande que un teléfono pero que también sea mucho más cómoda que las otras tablets sobre todo de transportar y como tal de usar incluso las puedes usar con una mano así que sí, si buscas un iPad pequeño pero no te alcanza o simplemente no te gusta el nuevo iPad Mini 6 por supuesto que es una opción genial que aún tiene bastante usabilidad con un progresador potente una cámara, bueno la cámara no es tan importante las tabletas en esta ocasión sí que es bastante básica pero en lo que importa que es en la usabilidad va bastante fluido te sirve prácticamente para cualquier cosa y tienes la mayoría de las funciones de iPad OS que te van a servir para la universidad para el colegio o incluso para algunas cosas de trabajo definitivamente es una opción bastante usable por si buscas un iPad Mini pero por otro lado si no lo buscas tanto por el sentido del tamaño sino por ser barata entre comillas pues en ese caso mejor cómprate el iPad de novena generación que tiene mejores especificaciones y que además al tener una pantalla más grande es más usable y bueno gente esto fue todo por el video de hoy no olviden dejar su like dejar su opinión en los comentarios nos vemos en el próximo video mi gente chao